La ciudad de la ciudad En los rincones de algún bar Dejas tus penas y tu soledad Es que tú sabes que es mejor así Tienes razones por las que vivir Y sonreír Chica de la ciudad Aunque no pueda hacerte feliz Con mi música intentaré Acercarte un poco más a ti Aquí Te queda aún algún lugar Donde esconderte y poder soñar Aunque la gente pase alrededor Tú solo puedes ver el sol Acá en la noche lo intentarás Con cualquier chica en cualquier lugar En la ciudad Chica de la ciudad Aunque no pueda hacerte feliz Con mi música intentaré Acercarme un poco más a ti A ti Acercarme un poco más a ti Acercarme un poco más a ti Te juzgaré sin descansar Y si algún día te puedo encontrar Escucharé lo que quieras decir Todas tus penas y tu soledad Todas tus penas se van a acabar No tendrás nunca más la sensación De vivir sola en la desolación De la gran ciudad Chica de la ciudad Chica de la ciudad Aunque no pueda hacerte feliz Con mi música intentaré Acercarme un poco más a ti Chica de la ciudad Aunque no pueda hacerte feliz Con mi música intentaré Acercarme un poco más a ti Acercarme un poco más a ti Chica de la ciudad Chica de la ciudad Chica de la ciudad Chica de la ciudad Chica de la ciudad